¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este que es su canal de magia en donde vamos a ver cosas sorprendentes como vamos a tener una sección de un torneo de magia internacional en el cual vamos a tener participantes de Ecuador, Nicaragua y México que es la primera edición de este torneo de magia. Así que vamos a ver quiénes son los jueces que nos van a ayudar en este torneo. Hola, te saluda Ismael Pauta, más conocido como Mago Pródigo. Para que me conozcas un poco mejor, tengo 21 años de edad, llevo 8 años dedicándome a la magia, 5 de manera profesional. Me especializo más en magia de cerca, magia de escenario y manipulación. Fui acreedor al primer lugar en magia general y magia de cerca en el Encuentro Nacional de Magia 2017 Cuenca. Tuve la oportunidad de participar en Argen Magia 2018 representando Ecuador en Magia de Cerca. Y obtuve el tercer lugar en Magia de Cerca en el Festival de Magia Conejo Blanco 2019. Yo seré uno de los jueces de esta competencia mágica online y te deseo mucha suerte. Nos vemos pronto. Hola, sean todos bienvenidos al concurso de magia online organizado por el Mago Harry. Mi nombre es Manuel Piedra y soy un lucimista profesional con más de 15 años de experiencia. He llevado varios proyectos de magia a nivel nacional y estoy súper emocionado de poder ser juez de este nuevo proyecto, un nuevo concurso online. Así que les deseo suerte a todos los participantes y no olviden siempre demostrar sus mejores lotes y mejores talentos. Vamos a ver, miren aquí tengo un globo, pero lo más importante siempre, siempre, siempre es poder demostrar uno mismo en escena, poder transmitir uno mismo, poder jugar con todos los elementos. Poder asustar o emocionar o hasta incluso parecer que todo sale mal, pero en realidad no. Porque un ilusionista siempre tiene control de la situación, un ilusionista siempre sabe jugar con la mente de las personas. Así que ya saben, suerte a todos los participantes y una vez más bienvenidos al primer concurso de magia online organizado aquí por nosotros por el Mago Harry. Mi nombre es Manuel Piedra y espero que disfruten del show. ¡Gracias! 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 Y ya conocimos a estos cuatro jueces! Nosotros vamos a ver a los participantes quienes los dejo a continuación. ¡Gracias! 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 Y bueno chicos, espero desearles la mejor suerte en este torneo. Todos los videos vamos a subirlos en este canal, así que ¿qué esperas para suscribirte? Y no te pierdas lo sorprendente porque son magos increíbles y de calidad. Quiero que todos puedan apreciar lo que ellos hacen, el bello arte de la magia, así que los invito a ver todo este torneo online. Bueno, sin más que decir, les deseo mucha suerte y no se pierdan porque hoy a las 6 de la tarde todos los videos van a estar en línea así que te voy a dejar el link. Sígueme en mis redes sociales. Soy Mago Harry y hasta el próximo video. ¡Chau chau! ¡Gracias!